Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, estamos aquí en directo y mañana o de esta madrugada van a haber filtraciones No son filtraciones, es un trailer oficial más bien, lo que quiero decir Un trailer oficial que vendrá seguramente esta madrugada donde nos van a hablar de información y noticias del tercer aniversario Puede ser que ya nos hablen del salón de entrenadores de como va a funcionar Puede ser que ya nos presenten nuevos Pokémon que vayan a venir para el aniversario, al menos uno de ellos Lo que sí sabemos, al menos es esto, esta imagen que nos dieron ya en el trailer anterior Donde vimos a Ash enfrentarse en el monte plateado a Red con Pikachu Entonces, en mi opinión, al menos uno de estos dos o los dos deberían salir Puede ser que uno sea de banner, otro sea que sean free to play Los dos sean maestros, que ninguno sea maestro o qué Entonces, la única pista que tenemos ahora mismo del aniversario es esto Esta imagen De Ash VS Red con Pikachu Entonces, a raíz de eso Tenemos esta imagen que está editada Esto es un edit No es oficial ni mucho menos De qué podría pasar aquí Entonces, tenemos por aquí, por ejemplo Un Ash con Pikachu Nuestro avatar con Pikachu Y un Red con Pikachu Sería atacante el de Ash Y el de Red sería sabotaje ¿Por qué? Porque es Nordlack, es support Y Charizard es atacante Pues le falta un sabotaje Pues por qué no ponerle un Pikachu Han dicho por ahí de Un Pikachu con placaje eléctrico con inmunidad secuela Pues ya no estaría mal Pero bueno, como digo Esto es un edit Que puede venir o no Puede ser una fumada, evidentemente o no ¿Vale? Pero a raíz de esto Vamos a especular un poquito Que puede venir el aniversario Y sobre todo también Qué Pokémon faltan por salir Con qué entrenadores y demás ¿Vale? Es un vídeo más bien hecho Para ver lo que falta por salir ¿Vale? Y nada Pues mi apuesta es Ash y Red No sé si maestros o no No lo sabemos Pero como digo Algo va a venir de estos Y pronto habrá trailers Y haremos un vídeo de madrugada Y directos si lo hay ¿Vale? Pues dicho esto Aquí tenemos una ficha Hecha por Uruguay Muchas gracias Aquí Uruguay Un grande Y aquí tenemos Fijaos Tenemos Kanto Tenemos Yoto Tenemos Sino Aquí lo veis Incluso tenemos personajes del anime Que se ha currado Uruguay Por aquí Que faltan por salir O que podrían salir ¿Vale? Son especulación Y todo eso Pero es lo que falta Entonces vamos a empezar Por Kanto ¿Qué faltaría por Sharin? De Kanto solamente falta esto ¿Vale? Pikachu Con Red Que como veis Está No confirmado Pero sale en el trailer oficial Así que oye Es muy probable Que Rojo Saga con Pikachu Ya sea atacante Sabotaje O lo que sea ¿Vale? Puede ser Seguimos ¿Qué más falta? El señor Fuji con Kubo Es el Pokémon este Que se encuentra en Kubone Que tiene que ver Con la Torre Fantasma De Ciudad Azulona Y demás ¿Ok? Y Bills Es también falta por salir Con un Ditto Por ejemplo Con Ditto Ditto o algún Eevee También le pega ¿Vale? Como digo Son especulaciones De Pokémon Que faltan por salir Con entrenadores Pero de aquí Bills Y el señor Fuji No creo que salgan Ni mucho menos todavía Quizá falte bastante Si es que salen Pero este Tiene muchas papeletas De salir Torre Lavanda Perdón Torre Lucha Azulona Torre Lavanda Torre Lavanda ¿No? Sí Pues eso Seguimos Luego tenemos De Yoto ¿Vale? Tenemos a Chuck Chuck Es el líder De gimnasio De Yoto De tipo lucha Yo creo que irá Más bien con un Poliwark Porque ha salido Sí, Lavanda Perdona Chavales Dicho Azulona Lavanda Sale en el Datamine O en los anteriores Aníbal Bueno, aquí Chuck En inglés En español Aníbal Lleva un Poliwark Pero también puede ser Que lleve un Primich ¿Vale? Un Primich Como se diga Así que oye Pues mira Ahí lo tenemos Luego tenemos por aquí Reclutas del Team Rocket Como este con un Magmar Atenea con Mook Petrel con Tiene otros nombres Creo que Saturno No sé qué y tal Pero lo vamos a decir en inglés Porque están aquí Raticate Y Proton con Slowpoke Que este es que roba Las colas de Slowpoke ¿Vale? Como digo faltan por salir Copiona con Dito Bueno César Este quién era La fabricante Ah, la fabricante De Pokéball Es verdad Con Shukkel Y las tres ¿Cómo se llama? Las tres Las tres chicas Es Kimono Que tenemos En esta que hacen Un espectáculo Ahí Como un teatro De Aquí ya un Espeon Un Flareon Y un Joder Joder No me sale el nombre Tío Estoy en la mierda Tengo la memoria En la mierdísima Vaporeon Flareon Jolteon Joder No me salía el nombre Capullo Bueno Estas tres ¿Por qué? Porque Vaporeon Ya está Litheon Ya está Bueno Glacian Aquí no estaba todavía Porque no existía Pero bueno Una de estas tres ¿Por qué no? Vale Umbreon también está Vamos con Joen A ver ¿Me falta alguno más? Por aquí No Ya está Con Joen Nos falta también Lid del gimnasio Con Yo lo que llevaría Este Pokémon Manetri Que es el más El más Le puse los datos Justamente por si pasaba esto Bueno Coño Es verdad Coño que está aquí No lo había leído Vale Perdona Soy gilipollas Con Manetic ¿Vale? Su Pokémon más icónico Y lo tenemos a Galano O a Juan En inglés es Juan Galanos en español ¿Vale? Aunque parezca a Rebeo Pero no es ¡Ojo! Dani, muchas gracias 21 sub Te ha cambiado el nick, ¿no? 21 meses Ya vuelvo cada vez Cerca de esos dos años contigo Muchas gracias, Dani Muchísimas gracias De los más antiguos, chavales De los más antiguos Un grande crack Te has cambiado el nombre, ¿no? Te has puesto Dani Zervusmiu Curioso Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias Ahora seguimos Que estamos con un vídeo Muchas gracias, Dani ¿Verdad? Galanos en inglés No, Galanos en español Y Juan en inglés, ¿no? Si no recuerdo mal Con Wiscat O con un Kradown ¿Vale? Que se hace líder de gimnasio Que sustituye a Pluvio Por... Porque Pluvio se va de como campeón Y este se queda Con... Pues como líder ¿Vale? Tenemos también A... Frente de batalla por aquí Tenemos a... Coro Con Hercors Ose ninja Suele llevar tipo bicho Uno de estos dos Hercors me molaría, ¿eh? Bastante Hercors me molaría ¿Juanes en inglés? Sí, vale Entonces ganamos en español Y parece que es al revés Realmente, pero bueno Y tenemos por aquí también Otro gente de batalla Que sería Claydol O Slaking Slaking ya está en el juego Con... Con el... Con el líder de gimnasio De Hoenn Quizás sea mejor con Claydol Pero bueno No está mal Y ojito también tenemos A Valente Que tiene Pokémon legendarios En este caso tenemos A Articuno por aquí O a Regigigas Pues oye Ahí están Raikun Que tampoco lo tenemos En el juego Tenemos a Suikun Sí que está En este también está Pero Raikun no está Así que puede estar aquí Y el profesor Avedul Con Hirachi La gente dice también Que Blasco Le pega más Hirachi Tal ¿Por qué no? Blasco con Hirachi También pegaría bastante Pero bueno Eh... Pues el profesor Como ya que tenemos El profesor O con Min Pues profesor De Hoenn Con Hirachi ¿Vale? Luego tenemos A... Ojo Y Dani ¿Y qué tal Se lo pasaron En la última raid Que hicimos? Jamás imaginaron Que viera eso XD ¿Qué última raid Hicimos? ¿Cuál? ¿Cuál fue Dani? Bueno Seguimos Y luego Los reclutas Del equipo Del equipo Aqua Yo Bajaría más Un Sarpedo Pero es que Sarpedo Ya está en el juego Entonces quizá Le cambian el Pokémon Y le ponga Uno de estos dos Juntel Que son los que Evolucionan Según La escama que le des Una cosa u otra ¿Vale? ¿No se acuerdan? No Yo no descartaría Algún Pokémon Shiny Por cierto Gente de YouTube No olviden darle like Y suscribirse Al canal de este guapo Que ven en pantalla Muchas gracias Opa Petón Muchas gracias Fijaos una cosa Eh... Suele inventar Últimamente Aniversarios Y cosas así O eventos tochitos Algún Pokémon Shiny Casi siempre Y suele estar Bastante bien ¿Cuál fue el último Que me dieron chavales? ¿Fue Sarena Shiny? ¿Fue el último Que me dieron? ¿Fue Sarena ¿No? De Shiny Con el evento este Del... Del... ¿Fue Sarena Maravillas? ¿Fue Sarena Maravillas? ¿Fue el último? Ah no Fue Grapple Es verdad Bueno Jojo Grapple Es verdad Es verdad Es verdad No, no Jojo Grapple Y... Joder Me he ido bastante atrás ¿Eh? Y... Fue Jojo Fue Jojo el último ¿Eh? Fue Jojo el último Fue el Pulpo Fue el Pulpo Fue el Pulpo Que es Shiny Es verdad Fue el Pulpito O Jojo Jojo sale después ¿No? Pues eso He también tenido un Shiny Últimamente Cada 2 o 3 meses Un Shiny ¿Eh? Así que puede ser Este aniversario También otro Shiny En el anterior Fue Rayquaza Pues este mes El aniversario Puede vender algún Shiny Porque son sets Bastante jugosillos Por tener ¿Vale? Por colección sobre todo Seguimos Vamos ahora A... También faltaría Por poner Quizá A... Al otro recluta Al otro comandante Del equipo Magma ¿No? Porque había dos Estaba Carola Y estaba el otro El gordito con gafas Creo que ese también Podría estar por aquí Seguimos Sino De Sino nos falta Líder del gimnasio Que es Bastiodon Que se parece a Brock ¿Vale? El Sire Tenga Bastiodon Pues a 0 Tal Totalmente ¿Vale? Totalmente También tenemos A Fente Bader Tenemos A... ¿Cómo se llama? Delila con Zapdos No está mal Esta con... Argentina ¿Se llama Argentina? Se llama Argentina Con Butterfree Bueno Eh... Hericord Con... Le ponen aquí En un Reperior No está mal ¿Qué pasa Axel? Bueno Tomando en cuenta La referencia Tocaría un legendario Shiny Ya que creo Si no me falla Es un Pokémon Shiny normal Y uno Shiny legendario Bueno No tienen por qué Seguir un orden La verdad Pero bueno Puede ser Aquí tenemos Los Recursos Del equipo Galaxia Que por aquí Le han puesto Un Porugli A esta le han puesto Un Stuntan Un Tossi Croac Bueno Puede estar bien Tenemos ya La pre-evolución Crogun Aquí tenemos Al profesor Este El científico Este del equipo Galaxia Le ponen un Hitran Le pega La verdad Tiene la misma cara Que un Hitran El Profesor Serval Oye ¿Por qué no? Con un Signing No está nada mal El Aarón Con un Riolu Bueno Está bien Porigón Z Con Maiza ¿Hasta quién era? No me acuerdo Esta Estrada especializada En ataque especial alto Ah Estos son los que te dan Vale Los que te suben La cosa esta Este era el Nieto De Mirto ¿Verdad? Con un Claydol Sí Lo veo también Y Kangaskhan Con Esta es la madre de Maya Excoordinadora de Pokémon Bueno No está mal Falta el Profesor de Yoto Pero es que Han quitado el Profesor de Yoto Porque Celebi La han metido Porque el Profesor de Yoto Iba con Celebi Pero como está Celebi Ya Han quitado el Profesor de Yoto ¿Vale? Va quitando De aquí tenemos A Hyuk Que yo creo que va Con un Búfala Porque en el Datamine Salió con un Búfala En el combate este que tuvimos De rivales Puede ir también con un Cefam Pero yo creo que va a ir mejor Con un Búfala ¿Ok? Si es supor Pues mejor Boca Atacante No lo veo Bueno Los tres Los tres días de gimnasio Estos de los monos ¿Vale? Panseich Pansear Y Pampur Esos tienen que venir De hecho Lo metieron ya en un evento Estuvieron en un evento Y salían con los tres monitos O sea que estos vendrán Estos vendrán Seguramente Más pronto que tarde ¿Qué pasa Eric? Todos quieren a Ash con Pikachu Pero yo quiero a la mamá de Ash Conmigo en mi cama En fin Corramos un tupido velo Líder de gimnasio Aloe Tipo normal Con Wachot ¿Vale? La ratilla esta Este tiene que estar muy guapo Este tiene que estar muy guapo Que es el Líder de gimnasio Lidio con Drudigom Puede estar muy guay El investigador de equipo plasma Con un Kling Klam Le pega bastante La verdad Ejecutivo de plasma He dicho magma O plasma No, aquí he dicho plasma Bueno, plasma Weeval Bien Y la profesora Encina Le ponen Le ponen siempre el Pokémon singular A los profesores Pero no tiene por qué Porque Celery ha salido con Con Aura Entonces Pues eso Aquí viene con Con una Con Mictini ¿Vale? Seguimos Vamos con Nos vamos a la región de Kalos ¿Vale? La rival con un Gudra Me mola La rival con un Gudra Molaría El otro rival Con un Kradown ¿Vale? ¿Por qué no? Esta de aquí Con un Flogres La florecilla esta Pasamos al día de gimnasio Con Siglipid Este con el Siglipid Como se llame ¿Vale? Que este es tipo psíquico El Alto Mando El Alto Mando Con Pieroar Lo veo Es su Pokémon Más icónico ¿Vale? Esta de aquí La de Malva La de Dracena También Noivre Es su Pokémon Más icónico También lo veo Bastante factible Y aquí tenemos A las hermanas Estas De las damas De la Masión Batalla Que tenemos a una Que va con Entei ¿Vale? Que es la que podemos sacar Totalmente gratis Desde la tienda de monedas Pues aquí le han puesto A Auror Le han puesto A Virizion Y a Meridia Le han puesto un Articuno Porque son ya Pokémon legendarios Tanto pueden ser Los perros Los pájaros O los caballeros Los espadachines ¿Vale? Seguimos Pasamos con El científico Del Team Flare Lleva por aquí Un Drapion El otro científico Llega por aquí A Un Doom Aunque ya están en juego Pero este sea El tipo fuego Y Seguimos por aquí Con Malamar Con el otro científico La periodista Que es la hermana De De Violeta Que es la que tiene máscara Y lo pone aquí Son dos hermanas Pues esta Llevaría a un Gogóat Lo veo factible también Y este El Azeta Que es el tío este gigante Que lleva siempre A su Floete Que este que se murió No sé qué tal ¿Vale? Que hay una leyenda Sobre el El tío este Del Rey de Región de Calos Como se llama aquí Y oye Pues sí Le pega bastante Es el único Pokémon Que tiene Vamos con Alola Nos faltan Un dos regiones Capitán de Alola Es Mirkel Ahí está Luego tenemos El director De la subcutada De la fundación Heater Pues este es uno De los directivos Estos Que lleva un himno Le pega por la cara Que tiene De fumar porros También Tenemos La subdirectora De la fundación Que lleva Aniliego Guay Tipo roca Bueno Investigadora de Alola Le ponen Un Landorus De tipo tierra Bueno Luego tenemos por aquí Este sí que está Casi confirmado Porque ya lo vimos En un evento Este de los De los No me acuerdo Si era de cantantes O algo así Tortunator Con Olano Este sí Porque tenía este Pokémon Y es su Pokémon Más icónico Este seguro Que vendrá Prontito O en algún día Y lo tenemos aquí A los miembros De la unidad Esta Ultra De los ultraentes Que cada uno Lleva un ultraente Blasepalom Vale Naganadel Este lo espero Bastante Porque sería Un atacante De veneno Cuatro barras Ojalá Estaca 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 Tipo roca Y necrozma Bueno necrozma Vale Su otra versión Necrozma ya está Pero puede ser Con otra versión Diferente Vale Seguimos Nos vamos a galar De galar Quien nos falta Evidentemente El protagonista Víctor Y con cinderace Sería su Pokémon No lo veo con 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 rillabón No lo veo Mejor con cinderace La verdad Le pega más Y que sea un Pokémon Potente Vale Necrozma tiene Tres formas Sí La de lunala La de La La doble esta Y la de Solgale Bueno y la normal También cuenta Creo que hay una fusión También Finderace Este lo espero muchísimo Ojalá que tenga Que sea sabotaje Con Con campo Bueno con campo de fuego Lo veo Muy Muy jodido Pero que tenga Dinamax Un Dinamax Chulo O dos o tres Dinamax Estaría guapo Te imaginas Un Dinamax Que golpea en área Eso estaría guapo Imaginaos Que es un Pokémon De sabotaje Tipo Blacique Pero que el Dinamax Golpe en área Buah Flipas El de Ghost Con Percy Totalmente Sí Yo creo que Se le pega Bastante Que es el Pokémon Que Dinamax ¿Era este? ¿Era este el que Dinamax En el gimnasio? Sí ¿No? Sí Yo creo que era este Naboor Con Centricor Su Pokémon más icónico Con su Gigamax O Dinamax Como queráis llamarlo También Le pega bastante Era este ¿No? El que Dinamax Sí Es este Luego le ponen A Sally Con Wythin De Galar Me sirve Me sirve Vale Me sirve también Frosmos También Su Pokémon más De Mel O Melony Como queráis llamarla El Pokémon más icónico De ella Es la mariposa Esta De hielo Bastante guapo Morris Lo pondría con Colossal Bien Tipo Roca O tipo Fuego Bueno Roca más bien Si es mejor Roca Claro Es lóbulo de Galar Y vendría con Sófora Vale Que es tipo veneno Veneno psíquico Era veneno psíquico ¿No? O veneno agua Veneno seguro que es Pero no me acuerdo Si es un tipo psíquico O agua Pero creo que es psíquico Le mola Me mola bastante Luego tenemos A la evolución Que vendría con Drea La Slaking de Galar Aquí va por psíquico Tenemos A Mostaf Que sería Ursifu Pero la otra versión La del estilo No la rápida Sino el estilo brusco Lucha Siniestro ¿Vale? Puede estar bien Que es el campeón de liga Y es líder del gimnasio Y tal ¿Vale? Este puede estar muy guapo A Grom Bueno yo no juego A las expansiones Así que este no sé muy bien Quién es Pero bueno Es el líder del gimnasio Y campeón de liga Pues mira No viene mal tampoco ¿Vale? Fíjate que yo A Rose Lo hubiese puesto Con Eternatus La verdad es que le pega bastante Porque fue el que Digamos El que lo invocó Por así decirlo Hola gente ¿Ya salió algo? Buenas ciudadanías Aún no Aún no ha salido Pero como Eternatus Ya lo tiene Lionel Que lo acapara todo Pues le dan Un Copperahan Que es el que tiene Presidente de Macrocosmos Que es el que inventa El fenómeno No sé si inventa él O más o menos Lo incentiva O lo promociona O lo ¿Cómo se dice? No sé Crea lo que viene siendo La liga Los gimnasios Los estadios Todo eso El fenómeno Dinamax Todo eso Viene de él ¿Vale? Es el villano Y pues eso Llegarán a un futuro Como villano En la saga villano Y demás ¿Vale? Puto Leonel Eh Que falta Un poco de moca de región Para él ¿Te imaginas? Y luego La subsecretaria O la presidencia La presidencia de Rose Que lleva un guardo ¿Vale? Pues sí Pues oye Me quitan mal ¿Qué más? Vamos ahora A la saga del anime Que también Lo hemos hecho Por aquí Uruguay Que tenemos Varias cosillas Que personajes Más icónicos Que podrían Bueno Y Sui También falta algo de Sui ¿Eh? Aquí no hay nada de Sui Pero oye No lo hemos contado Pero oye Uruguay Si haces algo de ello Ya sabes Apúntalo Y Sui Eh Hop Hop ya está con Bueno Hop es Paul Ya está con Zamazenta Pero bueno Que pueda haber otro Seguimos Eh Esta es de la saga del anime Por ejemplo Ash De Kanto Yoto Que lleva un Hercross Bueno Yo creo que más Kanto Yoto Es Bueno De Kanto lo veo más bien Con un Charizard Porque es muy icónico Para él Y De Yoto Más con un Hercrop Me puede valer Ritchie Que es el Digamos un rival De Ash Que se encuentra por ahí Que lleva un flequillo El Pikachu de Ash Pues Bueno Un Pikachu Vale Por ahí Eh Joen Con Con Corfix No lo veis más Con un Sceptile Bueno También puede valer Sceptile también me mola Pero aquí le han puesto Con un Bueno Con ya está Sceptile Pues aquí ponen un Corfix Este no sé Ni quién coño es Campeón de Joen Es mi puta idea Chavales Lleva Este no me suena mucho Es que el anime Llevo muy poquito La verdad Eh Con Meowth Que lleva el sombrito No me acuerdo del entrenador Pero sí del Pokémon Vale Pues con un Meowth Corfix estaba bien La verdad que sí Y luego tenemos a Infernape Con Sino La verdad que sí Infernape se lució bastante En la saga de Sino Lucha Fuego Pam Me sirve Dark Cry Con Tobias Aunque ya está Dark Cry Pero bueno Puede venir un segundo Dark Cry ¿Por qué no verdad? Luego de la saga de Teselia Le ponen con un Crocodile ¿Hay alguno más por aquí Que sea mejor que No sé Pero ahí puede estar bien ¿Qué pasa Dani? La mayoría de los campeones De las regiones Le ganaron al Mostaza Por guionazo XD Bueno Sí Que haces el perderigas Ahora os paso el link No os preocupéis Ahora os paso el link O que lo pase Que está por ahí Que lo ha hecho él Si lo quiere pasar Que lo pase Que por eso es suyo Greninja con Kalos Este es el que más espera De los ases De los más esperados As con Greninja Que tenga su transformación Y demás Este sería muy guay La verdad que sí Y luego de la saga de Alola Su Lick and Rock Molaría bastante Lick and Rock O incluso también molaría El El ¿Cómo se llama la tuerca esta? Mirá ahí tenéis la página Para pasar un guay El de la tuerca El No me sabe el nombre Ya sabéis quién es La tuerquecita esta Que se hace gigante También podría estar bien Y luego También De final De la saga de Galar Que lleva a Lucario Tiene un Sifred Tiene cosillas Tiene cosillas ahí guapas Tiene Bueno Yo quiero quizá Mejor Dracavis Está como muy más promocionado ¿No? Las Meltan Gracias Melmetan y Meltan Eso es Melmetan es el grande Y Meltan el pequeño Y luego Lucario Yo creo que para Galar Le pega más algo Lucario está muy bien Porque está Está guapo Pero también tiene Le pegan cositas como Dracavis Que es más de Galar Es de la región de Galar Y es más como más promocionado La verdad Pero Lucario vende más Sinceramente Recordad que En la saga de Galar Lleva a Lucario Lleva a un Gengar Lleva a Dragonite Lleva Sigue con su Pikachu Zilfresh Y me falta uno Y Dracavis Esos son su equipo ¿Vale? Eso es su equipo Su equipo No ni tan mal Pues hasta aquí Los Pokémon que faltan por salir Sus apuestas Háganlas Red seguramente venga Chavales Red Es totalmente firmable Y un Dragoner Sí, eso he dicho Un Dragonite El grande Pikachu, Dracavis y Lucario Az con Dragonite ¿Os imagináis a Az con Dragonite? Sería guay Pues chavales Hasta aquí el videito de hoy Así un poquito por encima De lo que falta por salir Si no salen ahora Salen en un futuro Con algún otro Pokémon O con los que ponen aquí Y Uruguay Es muy curada la fichita Espectacular Ahí os ha pasado por ahí Uruguay Es la fichita por ahí Por el chat Así que chavales Hagan sus apuestas Aniversario En nada Lo tenemos aquí ya al lado Y nos vemos Con más Pokémon Master Como siempre Like Suscribos para más Apuntados al sorteo Que tenéis en la descripción del vídeo Como siempre Sorteamos gemitas Y cartas de Pigri Que el grande Ahí las tenéis Chavales Un abrazo Nos vemos Con más Vámonos Chau Chau